El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito en el marco del acto protocolario realizado en el parque principal condecoraron al alcalde municipal Pedro Martín Silva por ser garante de los buenos procesos de calidad para esta institución volvería. Es por ello que el mandatario ahora aporta esta condecoración y hace parte de los exaltados en la ceremonia. El Ocultivo de Pitalito en el parque principal en el marco del artículo en el marco del intercambio del artículo en la ceremonia.